El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, manifestó que se mantendrán vigilantes al proceso de auditoría forense a los equipos de la Junta Central Electoral para que se garantice la mayor transparencia posible. Leticia Díaz con los detalles en la siguiente historia. José Ignacio Paliza manifestó que es necesario salir del tema de las auditorías para enfocar el proceso electoral en su próximo reto, las elecciones municipales. Tenemos meses empantanados en el mismo tema a 40 días de unas elecciones municipales. Nuestros técnicos han sido provisionados para que a lo largo y ancho de las auditorías que se van a hacer, tanto la auditoría forense como las auditorías o los equipos que serán utilizados para febrero puedan hacerse con todo el detalle, con todo el conocimiento y con todo el tiempo que sea necesario para poder sacar las mejores conclusiones de las mismas. De su lado, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que aunque en medio de dudas, espera buen resultado del proceso de revisión a los equipos de la Junta Central. No se duda, pero estoy de acuerdo porque está la institución que tiene que manejar las elecciones, la otra, ¿qué otra hay? Todo lo que la Junta tiene que hacer es buscar la forma de dar garantías de que todo este proceso electoral va a ser claro, limpio y diálogo. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro nacional de candidatos municipales, donde Luis Abinadera aseguró que el PRM, según las encuestas, tiene asegurado el 65% de las plazas a nivel nacional. Compañeros y compañeras, estamos muy optimistas, pero nunca triunfalistas, muy optimistas como vamos para febrero, muy optimistas como vamos para mayo, pero por eso estamos hoy aquí para garantizar el triunfo. En la actividad fueron pautadas las estrategias a seguir hasta el próximo 16 de febrero. Leticia Díaz, CDN